Música Gente como estan? Bienvenidos a mi canal, yo soy HK Vamos a ver el capitulo numero 11 de la segunda temporada de Mushoku Tensei Asi que vamonos directamente a la reaccion ¿Cuál compañero? Vamos a ver Vamos a ver este, quiere hablar de lo que paso anoche? Creo que estamos hablando de dos cosas distintas verdad? Ni mierda ¿Qué? ¿Puedo ser paciente a qué? ¿Puedo ser paciente respecto a si adoptarlo bajo mi mando? No, bajo tu mando Me caes bien pero... Yo no quiero que Rudy esté abajo de mando de nadie Que bueno que lo dijo ella y no yo ¿Es por eso entonces que no le dice a Rudy? ¿Rudius? No se lo dice porque no quiere, o sea... Que si habrá esa posibilidad de que ella la deje a ella y se vaya con Rudy o algo por el estilo Ok, mierda No pensaba que iba a decir eso Pero es que es imposible, o sea... Yo entiendo a lo que ella se refiere Porque yo tengo por ejemplo... Tengo amigos y tengo amigas que son de mi infancia ¿Verdad que sí? Que me acuerdo muy claro de ellos, ok? Obviamente ya hace mucho tiempo que no nos hemos visto Principalmente porque ellos viven en Perú y pues... Yo no vivo allá Entonces... Cuando yo vine para este país, pues... Cambia tu entorno por completo Y es muy difícil no mantenerse en contacto y todo eso Y no estás con esas personas ahí, o sea... Es algo bien complicado Pero... Hay personas... ¿Verdad que sí? El punto es este Es que hay personas... Que yo conocí de mi infancia Que hasta ahora me acuerdo de ellos Me acuerdo de sus nombres muy claramente Es casi imposible que no me acuerde de ellos Porque... Fueron momentos tan... Especiales para mí cuando era niño Que es imposible yo poder olvidarme de ellos ¿Verdad? Entre ellas... Por ejemplo, tengo una amiga que se llama Fiorella Que es una amiga de mi infancia Que creo que es una de mis primeras amigas de la infancia Pero... Iba para su casa todo el tiempo La visitaba Jugábamos videojuegos todo el tiempo Me acuerdo que su... Que su abuela tenía... Alquilaba Playstation Y iba para allá a jugar con ella Era... Era de las mejores experiencias que tuve cuando era niño Y me acuerdo de ella hasta ahora Incluso todavía la tengo... En redes sociales y hablo con ella de vez en cuando Entonces son amistades que... Cuando es una amistad muy, muy, muy cercana Y muy buena Es imposible que te olvides de esa amistad ¿Verdad? Si es que de verdad dejaba una marca en ti En este caso Yo creo que la amistad de Rudius y Silphi fue así Fue una amistad que de verdad marcó a los dos Entonces es imposible que se olviden el uno del otro Pero... Entiendo lo que dice Silphi ¿Verdad? Se ha pasado tanto tiempo Que... Ella... Tal vez no sabe si... El tipo de amistad que ella tuvo con Rudius Significó para Rudius lo mismo que significó para ella ¿Verdad? Eso es lo que estoy sacando de aquí A ver... Sí Yo si me acuerdo de la escena del baño, Silphi Yo me acuerdo jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Es que es demasiado O sea, de verdad, de verdad, demasiado Ha pasado por muchas cosas, ¿verdad? Incluso Rudeus es su maestro Rudeus es el que le enseñó a usar magia Entonces, obviamente que Rudeus la va a recordar O sea, si entiendo Por un lado Como ella Porque ella pensaría que Rudeus tal vez no la recuerda Pero O sea Por otro lado Debería tener también en la mente Ella, que es casi imposible que Rudeus No la recuerde, ¿verdad? O sea, entiendo por el lado en el cual ella tendría Esa duda, pero entiendo por el otro lado En el cual ella también debería pensar, es imposible Que no me recuerde, es imposible que no la recuerde Con todas las cosas que han pasado ellos dos juntos Estas son las preguntas Mira, mira como la mira Mira como la mira Es una pendeja de mierda Te amo, Silphi Mira, mira Les voy a decir un consejo Yo no sé cuál es el plan todavía Pero para las mujeres Les voy a dar un consejo ¿Ok? Y esto Va a funcionar El 90% del tiempo Porque el otro 10% ¿Verdad que sí? Son las excepciones ¿Verdad? Pero la gran mayoría de hombres Simplemente son directos De verdad O sea La gran mayoría de hombres Son simplemente directos Tú le dices Mira, soy yo Quiero esto Quiero lo otro Ellos lo hacen Es súper simple ¿Ok? Es súper, súper, súper simple ¿Ok? Este El mejor ejemplo Por ejemplo En eso que está aquí Que estamos hablando Es cuando le preguntas A tu novia que quiere comer Y te dice que no sabe ¿Verdad? Le das una recomendación Y dice que no Que no quiere eso Entonces ¿Me entiendes? Tienen que ser directas La gran mayoría de los hombres Prefieren que seas directa Al 100% Si dices que no sabe Soy elige tú O cosas así Eso no funciona Y hacer un plan para esto Realmente Por lo general Están tomando Pasos extra Para nada Y para tal vez cagarla ¿Ok? Es un consejo No sé si hay mujeres Viendo mis reacciones Pero por si acaso Las hay Es un consejo De mi parte Las quiero A ver Vamos a ver el plan Vamos a ver el plan Ahora si el plan Es decirle en la cara Es el mejor plan Que puede tener En su puta vida Mira, mira Ahí está El plan El plan para las mujeres Si quieren hacer algo Debería decirle ahí mismo Ahí se lo dices Ahí En persona Ese es el mejor plan El mejor plan Sigamos Vamos a ver Vamos a ver El plan Que han formado El plan Debería Estar Debería Tebería Justo Espera No 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 Ella lo que quiere tal vez Es tiempo a solas con él Haciendo esta puta misión Para que sea algo romántico Algo por el estilo Y esto es lo que le digo Que los hombres son simples ¿Cuál es la forma más simple de conseguir esta flor? Vamos a comprarla Fácil Les digo Les digo que yo sé lo que estoy hablando Están viendo toda la explicación O sea, están viendo todo este plan formulado Que no funciona y no está yendo de acuerdo A lo que ustedes esperan Es exactamente lo que pasa Cuando ustedes formulan Cuando ustedes hacen planes de esta manera ¿Verdad? Ella, si es que Mira, incluso Voy a hacer su plan de ella Mejor que el plan de ella Rudeus, necesito tu ayuda Vámonos al bosque contra esta planta Ok, lo hago por ti Ya está Ya está Ya está ¿Han visto lo fácil que es? Facilito Soy muy caro Silvi, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Será que Silvi también Es un poquito enfermita también como Rudeus? Tal vez Tal vez No se sabe Tal vez son el uno para el otro Tal vez No sé Puede ser ¿Qué te parece el grosor? What the fuck? ¿Qué es el plan Silvi? Quería que meterse una cueva con él o algo por el estilo Esto es lo que ella quería Aunque están mostrando ahora mismo, ok Están mostrando ahora mismo, obviamente, todo de la perspectiva de Silphi, ¿verdad? No estamos viendo los pensamientos de Rudius Así que no sé si Rudius está pensando O sea, no sé lo que está pensando No sé si Rudius como que ya está entendiendo lo que está pasando Algo por el estilo Pero definitivamente que no estamos viendo los pensamientos de Rudius Porque si lo estuviéramos viendo Entenderíamos un poquito más lo que está pasando Vamos a ver ¿Eso también era parte del plan? Ya, Silphi, se acuerde de ti Ahora sí, dile Ya, ya está claro que se acuerde de ti Ya, dile Dile la concha de tu madre Es parte del plan, Rudius ¿Eso también es parte del plan? What the fuck Quítamela tú o algo por el estilo Que quiere recrear el momento de su infancia o algo por el estilo ¿En serio? Me están jodiendo Ok, Silphi Este plan Hay una mejor forma de hacer este plan Pero, ¿saben qué? Ay, qué maldito plan Ahora, aún así él todavía O sea, ¿no le va a decir igual? ¿Va a esperar que él se dé cuenta? ¿Será que esto es lo que ella quiere? ¿Como que se dé cuenta? ¿Será que quiere que se dé cuenta de esta manera? O sea, ¿que se acuerde de lo que le pasó en la infancia a ellos dos? ¿Los lentes? ¿Será que se dé cuenta si le quita los lentes? ¿Se dé cuenta, eh? Ah, sí, se dé cuenta Ah, pobrecita Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ella quería que él se diera cuenta Ok, ok, estaba bien Aunque no sé por qué pidió que le desnudaran Pero, ok Ok, qué linda, qué linda Ok, Silphi Oh, qué linda No sé por qué pidió que le desnudaran Al menos de que quieran hacer otra cosa Ahí en la cueva Ah, y la verdad creo que hubieran podido hacer este Tal vez algún otro tipo de plan Sin que tenga que hacer todo esto Pero, ¿saben qué? ¿Saben qué? Al final del día Por más complejo que fue su plan Y por tantas cosas que hizo con el plan En las cuales yo realmente pienso que es Demasiado Y que podría haber llegado a este mismo momento de otra forma Ok Por más que le danda mierda al plan Al final del día su plan funcionó Ok Pero Les quiero dejar saber que muchas veces Este tipo de plan No funciona O sea, darle tantas vueltas al asunto, ¿verdad? Porque como ya pueden ver Durante el plan hubieron ciertos obstáculos Que Con otro tipo de plan un poquito más simple No hubieran pasado, ¿verdad? Pero bueno, en fin Lo que quise ver Lo que vi de aquí prácticamente Es que Lo que ella quería con el plan Era más como que Que todo pasara Digamos O sea, que todo pasara ¿Cómo se podría decir? Por casualidad Y que fuera Y que Rudius, digamos No tuviera alternativa De hacer tal cosa Por lo que acaba de pasar Por ejemplo No tuvo alternativa Rudius de Irse a la cueva con ella Porque la lluvia seguía cayendo, ¿verdad? Este ¿Cómo se llama? No tuvo alternativa Ella de tener que quitarse la ropa Porque estaba Mojada su ropa Y tenía que quitársela de alguna manera Entonces todo esto Digamos Al final del día funcionó Pero Como había comentado O sea, puede ser un poquito mejor Pero Pero Su plan funcionó Fue una escena muy, muy linda Y me gustó bastante Este El momento que tuvieran ahí juntos Este Ahora Mi pregunta es O sea, inmediatamente Ya pensando en esto ¿Verdad que sí? Voy a comentar Lo que yo pienso Porque creo que es el momento El momento indicado Para hablar De lo que yo pienso De la primera temporada Con Eris ¿Ok? Y yo estaba pensando Cuando se acabó la primera temporada Que eventualmente Rudius y Eris Se iban a encontrar en el futuro Y iban a estar juntos Eso es lo que yo estaba De verdad Eso es lo que yo estaba pensando ¿Ok? Porque sí me pareció a mí Así como que Eris Realmente fue como El primer amor de Rudius ¿Verdad que sí? Así que Sí estaba pensando Que Eris Iba a ser la persona Con la que Rudius Se iba a encontrar en el futuro Otra vez Y tal vez Iban a estar juntos Eso es lo que yo pensaba Tal vez ¿Ok? Que iba a pasar Ahora Con la llegada de Silphi Yo la verdad Es que No me imaginaba De que Silphi Sentía esto por Rudius Yo sabía que eran muy cercanos Y eran muy amigos Pero yo no sabía Que Silphi Tenía estos sentimientos Por él Hasta hace unos cuantos episodios Cuando realmente Nos dimos cuenta ¿Verdad? Y por otro lado También O sea Incluso cuando comenzó Esta temporada Yo pensaba Que tal vez A Silphi Le gustaban las mujeres Por lo que pasó Con No me acuerdo El nombre de la princesa Ahora la puta madre Lo que pasó con la princesa Yo pensaba que a Silphi Tal vez le gustaban las mujeres Lo cual está bien A mí no me interesa Quien te guste Quien no Entonces esto me sorprende Bastante Me sorprendió bastante De que Silphi Sí tenía sentimientos Fuertes por Rudius Entonces ahora La verdad es que No sé Qué va a pasar Con estas dos mujeres Porque realmente O sea Eris Yo me imagino Que la vamos a ver En el futuro Eventualmente ¿Ok? Ahora si es que Eris Llega ¿Verdad? Bueno Es que no sé Lo que va a pasar Con Rudius Y con Silphi ¿Verdad? Mierda Está complicado Yo por lo general A mí no me importan Muchas de estas cosas De romance Pero en este caso ¿Ok? El enfoque principal Del anime No ha sido el romance ¿Verdad? Pero Es muy normal Este Esta Es muy normal Como se llama Lo que le ha pasado A Rudius En términos Del amor Y el romance Porque Me parece Algo normal Como de un adolescente Que pasaría Por todas estas cosas Su primer amor De la forma como sufrió Todo eso Me parece muy Muy normal Entonces Más bien Sería extraño Que Rudius Este pasando Por toda esta historia Y nunca se enamore Ni nada por el estilo Sería Eso sería Eso sería Lo extraño ¿Verdad? Entonces Este Si estoy Un poquito interesado En lo que va a pasar Con sus relaciones En el futuro Porque Si Este Parece que Podría tener algo lindo Con Silfietti Parece que a Rudius De verdad Si parece que Si está enamorado De Silfie No sé si cambia La dinámica Ahora el hecho De que sepa Que es su amiga De la infancia No creo que cambie No creo que cambie La dinámica Entre ellos No creo que cambie Lo que él siente Por ella Pero también Eso está por verse Pero bueno Eso es lo que quería De lo que quería Hablar en este momento ¿Verdad? Porque no sé Qué es lo que va a pasar Entre Rudius y Silfie Tal vez van a estar juntos Tal vez no ¿Verdad? Este Y si en el futuro Llega Eris ¿Qué pasará? Porque Yo creo que Si Rudius ve a Eris Otra vez en el futuro ¿Verdad? Por más de que Él esté enamorado De Silfietti O lo que sea Si Hay algo que Él ha sentido Y probablemente Siempre va a sentir Por Eris Por el simple hecho De que sea Su primer amor ¿Verdad? Así que No es como que Eris sobrepase El amor Que él sienta Por Silfio Algo por el estilo No me refiero a eso Simplemente un sentimiento Que es muy difícil De borrar Especialmente Cuando fue tan especial En tu corazón ¿Verdad? Así que Si llega Eris En el futuro Y si Eris Está enamorada De Rudius Ahí sería un problema Ahora si Eris Llega en el futuro Y está con otro No nos importa La verdad que sí Porque ya Está todo bien Pero en fin La verdad es que No sabía que iba A hablar de Romance un poquito En este episodio Pero Se dio De acuerdo A lo que pasó En este episodio ¿Verdad? Pero en fin Fue un buen episodio Me gustó bastante Me gustó No me gustó el plan O ya saben Que me gustó el plan O sea Ok Este Pero Al final del día El plan función No estuvo bueno Estuvo bueno Este El final del plan O sea La recompensa por el plan Sí valió la pena La verdad que sí Porque la recompensa Por el plan Funcionó exactamente Como tenía que funcionar Y al final del día Rudius Y la reconoció Inmediatamente Me viene Y quito los lentes Fue una Está muy linda Muy hermosa Vamos a ver Que va a pasar En el próximo episodio Este Muchas gracias Por ver Esta reacción Denle like Suscríbete al canal Un saldisco Y nos vemos En la próxima Un saldisco Un saldisco Un saldisco Un saldisco Un saldisco Un saldisco Un saldisco